Si usted es emprendedor o necesita apoyo para el desenvolvimiento de su negocio, no se preocupe más. La Cámara de Comercio de Quito pone a su disposición una serie de instrumentos que con seguridad lo ayudarán a crecer de forma positiva. El primero que ponemos a su disposición es tu negocio en marcha, una combinación única de servicios que permite evaluar la empresa, capacitarse al socio y a su personal, además de brindar asesoría, certificación y crédito. Capacitamos al socio y a sus colaboradores a través de una escuela de negocios en las áreas de administración, planificación estratégica, mercadeo, finanzas, ventas y servicio al cliente. Al concluir la formación en la escuela gerencial, el socio recibe un certificado que avala al negocio para que se encamine hacia un crecimiento sostenido. Se conforman redes de negocios entre socios con la finalidad de obtener beneficios mutuos y de esta manera se fortalece el sector comercial y se alcance eficiencia, productividad y competitividad. El segundo servicio son nuestras exitosas consultorías especializadas. Para ellas contamos con la mejor planta de consultores que guiarán a nuestros afiliados en la superación de su empresa y trabajo diario. Lo ayudan a armar planes de desarrollo y le dan directrices en temas necesarios para una empresa, además de fortalecerlo en las debilidades que se le presenten en ventas, finanzas, liquidez, recursos humanos, emprendimientos e innovación. Para más información comuníquese al 1-800-227-227 o visítenos en el edificio Las Cámaras, ubicado en las avenidas Amazonas y República, en el piso 4. Las Cámaras Las Cámaras Gracias por ver el video.